General Terán Se ve a simple vista en la zona urbana y en todo su campo Valle de la Mota era el nombre de antes y ahora es ciudad Con valles y montes la gente de antes caña cultivaba Y había molinos que la procesaban Y ahora huele a azar de naranjo en flor Porque la riqueza de esta mi región A los de Terán, raza maguacatera Y lo hizo popular, Jeremías Becerra Su gente de empuje que le gusta luchar Lo han puesto en alto a General Terán Ejemplo los alegres que han dejado huella Por eso en la cuna es música norteña General Terán Es la patria mía General Terán Es el pueblo que amo Porque su progreso Se ve a simple vista En la zona urbana Y en todo su campo El Sabino Gordo Es centro de reunión Hay esparcimiento Hay esparcimiento Y mucha diversión En esa gran hacienda Soledad de la Mota Muchos presidentes Vinieron con su escolta Cuanta gente de aquí Fronteras ha cruzado Trabajando muy duro Pa' tener lo que ha logrado Vamos Teraneses A construir historia Ya que nos hará grandes Y llenos de victoria General Terán Es la patria mía General Terán